Bienvenidos al sorteo 7004, estamos en Cafeterito Día y para hoy lunes 16 de septiembre nos acompañan delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralda. Las baloteras ya funcionan, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos, Apostar tu suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. El ganador número 7456, este es el resultado, ganador el número 74567456, número ganador delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo es para los apostadores en Pácora, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Gracias!